No te vayas, vamos a hacer una conexión rápida directamente hasta Japón con Juanjo Berastegui que nos va a hablar así rápidamente de lo que está pasando allá en Japón, esto que ya es muy conocido llamado el bosque, el bosque de los suicidios, un lugar paranormal donde se han escuchado fenómenos de voces fantasmales, además de muchos fenómenos extraños. Aquí está, bienvenido Juanjo desde Japón, te damos las gracias por estar aquí en Obnis y Misterios. Adelante Juanjo, nos estabas hablando, nos comentabas hace un momento de lo que sucede allá en este famosísimo bosque de los suicidios, que es lo que es este lugar, que pasa en este lugar, dinos a los que no sabemos acerca de la historia de esto. Juanjo puedes por favor revisar tu audio, estamos, les recuerdo, este es un programa completamente en vivo, estamos haciendo un enlace. Ahora si me escuchas. Ya te escuchamos, Juanjo bienvenido. Bueno, qué pasa, dinos rápidamente, tenemos poquito tiempo, como siempre, aquí en Obnis y Misterios, dinos, qué es el bosque de los suicidios. Bueno, el bosque de los suicidas, o Aukiohara Cohen, se encuentra en la prefectura de Yamanashi, está al sur de Tokio, y bueno, aquí en este bosque no es solo desde hoy, viene desde mucho tiempo atrás, desde la época feudal, donde la gente dejaba, o gente que ya no tenía recursos económicos para sobrevivir, dejaba a su familia en estos bosques para que ya lamentablemente fallezcan, eran niños y ancianos que dejaban ahí. Pero después de tiempo, haciendo un mapeo en el bosque, para poder ver qué tipo de materiales encontraban, ya que este bosque fue hecho por la erupción del volcán Fuji, en los años 800, ya mucho tiempo atrás, entonces hay una fuerte carga de magnetismo, ya que en esta zona se pierde lo que es GPS, se pierde una brújula normal, que no tiene nada que ver con satélites, también se bloquea, y entonces estaban estudiando esto, estos fenómenos, y comenzaron a encontrar cuerpos, lograron rescatar más o menos 500 cuerpos de este bosque, y ahí se vino la leyenda del bosque de los suicidas, ¿no? Juanjo, eso significaría que en este lugar existe mucho material energético, mucho material que emite o que produce energía electromagnética, que de alguna manera puede afectar nuestra propia electricidad cerebral, y puede afectar nuestros estados de ánimo, me imagino que 500 cuerpos ya es bastante, este lugar ha de ser uno de los más hechizados o más, pues, ¿cómo decirlo?, los de los más llenos de fantasmas en el mundo, ¿no? Bueno, sí, bueno, eso de los 500 cuerpos fue hasta el año 87, porque a partir de ahí, cada año entraban al bosque, y a la cuenta de un año global era más o menos 73 cuerpos, esto en el 2014 ya van más o menos 110, que se encuentra anual, es una suma muy alta, sabemos que Japón tiene el índice más alto de suicidios, y bueno, no solo en este bosque pasa esto, ¿no?, pero en este bosque, como te digo, ese magnetismo que hace lo que provocó la lava volcánica del Fuji, bueno, yo he estado ahí, y por experiencia propia te puedo decir lo que sí, tú entras y sientes estas pequeñas chispas de electricidad, como sientes en invierno, pero es un poco más fuerte, y el ambiente es un poco pesado, ¿no?, fuera que pareciera que hubiera un poquito más de gravedad, ya que al caminar sientes pesado, algunos podrían decirlo que esto puede ser también por las cosas paranormales que pasan, pero yo viendo la parte lógica podría decir que sea por la un poquito más de gravedad que hay, ya que estamos caminando encima de la lava volcánica, ¿no? Entonces, esto es la gravedad que es más densa en este lugar, lo que podría, pues, llevarnos a sentir en algún momento más tristes, más pesados, más acongojados en cuanto a nuestros problemas, realmente crees que esto influya, pero al mismo tiempo, ¿por qué este lugar, este bosque de los suicidios, como ya se denomina, por qué en la cultura japonesa forma parte, pues, muy importante en cuanto a los espíritus, en cuanto a la conexión a la puerta con, digámoslo así, el más allá con otros mundos y con otros inframundos? Bueno, en el 93 sale un libro que se llama Kansen Jitsatsu Manual, que es el manual de los suicidas, o manual del perfecto suicida, es escrito acá en Japón, que te enseñan la forma de suicidarte y, este, aparte de eso, te dicen que el bosque de los suicidas, o aquí a Gara, es un sitio idóneo para que tú puedas llevar a cabo lo que te muestra este manual, ¿no? Y a partir del 93 fue que comenzó a incrementar lo que es los casos de encontrar personas ahí, Juanjo, tú me has dicho que al estar ahí en este bosque de los suicidas, has logrado tener estas grabaciones de sonidos muy extraños, sonidos probablemente de frecuencias muy bajas, sonidos que probablemente sean de voces del más allá, adelante. Ah, sí, yo he estado grabando y en el momento de la edición, ya en mi casa, agarro y comienzo a escuchar todos los audios para poder compactarlos con el video, y me llevo la sorpresa, una grata sorpresa de encontrar en una que yo estoy por el lado donde hay una especie de agujero en el piso donde hay una camiseta, un polo normal, yo grabo, lo señalo, y en ese momento uno escuchó absolutamente nada, yo estaba casi ya en el medio del bosque, y en el momento de edición se escuchan voces de dos chicas, de dos mujeres, voces de mujeres, mejor dicho atrás, ¿no? Que preguntándole a personas, a japoneses de acá, a ver si le podían sacar qué cosas lo que estaban diciendo y no llegan a entender, ¿no? Es un poco medio como gritando, pero no llegan a entender bien lo que están tratando de decir, ¿no? Pero eso sí, en un audio que yo mando un mensaje de voz, vía WhatsApp creo que fue, se filtra un sonido bajo mi voz que dice tasquete, y tasquete, traduciendo en español, sería ayuda, ¿no? Esto significa que este lugar está plagado, está lleno de frecuencias, de alguna manera pues ecos de las personas que murieron ahí, y que estos aparatos, como hemos visto muchas veces, son capaces de registrarlos, son capaces de lograr estas frecuencias, de grabarlas, y después muchas veces, casi siempre después, en la edición es cuando nos damos cuenta de la existencia de estas voces, de este tipo de energías. Juanjo, dinos, adelántanos, ¿vas a hacer una investigación más a profundo ahí en el bosque de los misterios, o ya tienes todo, todo lo que necesitas para poder hacer esta investigación, que te invito aquí al aire abiertamente, que la compartas con el público de TercerMilenio.tv de OVNIS y Misterios. Bueno, Edwin, muchas gracias por la invitación, pero yo ya hice un video, pero me he quedado con las ganas porque queda un montón para hacer ahí, me faltan un montón de tomas, me quedé asombrado con una cosa que me pasó, que cuando así es breve, yo vi a un señor caminando en el parking de un lado para otro, la guardia que estaba ahí no le tomó atención, no sé por qué, pero se mete al bosque, yo lo sigo atrás porque pensé que podía sacarle una nota, y al final desaparece, no lo encontré, eso que yo pudo mirar a los costados y no pude observar donde se fue. Me quedé con la intriga y me quedé con un montón de cosas que quisiera ir a buscar de nuevo, ¿no? Tengo un pequeño informe primero que he hecho, ya está en mi canal, pero sí, te cuento que sí voy a volver a ir, pero voy a ir ya con más personal y poder hacer un mejor documental, ¿no?, de este bosque. Pues esperemos que así lo hagas, Juanjo, que llegues a muchas conclusiones, que investigues, recuerda tomar las energías electromagnéticas, recuerda también poder utilizar este tipo de fenómenos, bueno, de técnicas de radiestesia, a veces funcionan, también pues vete protegido, hemos visto que estas entidades pues tienen la capacidad de alguna manera de brincarnos, de absorbernos un poquito por ahí nuestra energía, entonces ten mucho cuidado, Juanjo, y por favor, por favor, mantennos informados aquí en Tercer Milenio, aquí en tu programa OVNIs y Misterios, que hoy pues te quiero dar las gracias a ti en nombre de todos los demás panelistas que estuvieron con nosotros. Estamos logrando, estamos intentando hacer ya por fin una reunión internacional de investigadores para discutir temas bien importantes, bien actuales, cosas que nos incumben a todos como habitantes de este planeta azul, acerca, por ejemplo, lo que hablamos hace un rato del planeta Nibiru, ya no pudimos entrar en los demás temas, pero quiero darte las gracias, Juanjo, en nombre de todos ustedes, a todos ellos, a todas las personas que nos miran, que están dispuestos a entender, a ser un lugar en la mente de nosotros, a pesar de que estamos llenos de dogmas, de contradicciones, de educación, de religión, que no nos permiten ver por completo este fenómeno y aceptarlo, pero aún así, Juanjo, yo te agradezco a ti porque estamos realmente haciendo historia. Sí, yo te agradezco la invitación también que nos hiciste hace un momento y, bueno, estamos acá para dar a conocer estos temas, que son muy difíciles y controversiales en otros medios, pero acá, gracias a ti, podemos tratarlos. Son temas de todos, son temas que nos incumben a todos, son temas que van a cambiar y que están cambiando nuestra vida, nuestra percepción de esta realidad ovni extraterrestre. Muchísimas gracias, Juanjo, muchísimas gracias, Marco, a todos ustedes. Mi nombre es Edwin García y los espero el día viernes, aquí en OVNIs y Misterios. Hasta la próxima.